Si tienes en mente, hacemos una pregunta por intervención y por favor identifiquen con el nombre de la compañía que representan. Muy buenas tardes, comenzamos la rara de la prensa, por favor, tengan en cuenta, hacemos una pregunta por intervención y antes de identificarse con su nombre y el del medio. Javier. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes, Javier Herraez de la cadena SER. Quería preguntarle, después de este partido, de los últimos en los que el equipo no está jugando bien, si usted cree que hace falta más refuerzos, si es un problema de que lo que hay hay que mejorarlo también, la llegada de Pogba, ¿cuál es la solución que usted ve ahora mismo a este Real Madrid? Bueno, estuvimos mejor hoy y lo que tenemos que hacer es mejorar, mejorar cada día. Igual, voy a decir lo mismo, no podemos estar contentos de la derrota, pero estuvimos mejor en todos los aspectos y hay que estar positivos. Sabiendo que lo tenemos que hacer mejor. Buenas tardes, Tinedine. Hola. Fernando Burgos, Ando Acero. Ayer comenzaron a entrenar Militao, Casemiro y James. No sé si era una situación en el caso del colombiano que usted preveía. Si ha cambiado su opinión y si nos puede decir si James va a estar esta temporada en el Real Madrid. No lo sé, no lo sé lo que va a pasar. Por eso que nosotros estamos aquí entrenando, jugando y pienso solo en eso. Buenas tardes. Hola. Juan Ignacio García Ochoa, del Diario Marca. Courtois dijo la semana pasada que estaba claro quién era el número uno de la portería esta temporada. Quería saber si la actuación de Keylor Navas de hoy, ¿usted le hace replantearse la titularidad de la portería o lo sigue teniendo claro? Todo, está claro para todos. Están todos listos y Keylor ha hecho un gran partido hoy y ya está. Luego lo que dijo el otro día Thibaut, hay que ver lo que dijo. No creo que aquí hay un jugador que tiene su titularidad cualquier. Están todos aquí en el mismo equipo haciendo las mismas cosas y lo que tiene que hacer es estar todos preparados. Y hoy hay que hablar de los que están aquí. Lo hicieron bastante bien mismo que no ganamos el partido. ¿Qué tal, Míster? Mario Cortegana, del Diario As. Comentaba antes que no sabe lo que va a pasar con James, pero su deseo, su intención, ¿a usted qué le gustaría? ¿Que se quedase o que no? Es que no estoy en eso. Es lo que te voy a decir lo mismo, ¿sabes? Yo estoy aquí y con mis jugadores aquí, pensando en lo que estamos haciendo ahora. Y nada más. Hola, Míster. Sergio Quirante de Gol. Hoy han sido titulares dos de los fichajes de esta temporada, tanto Rodrigo como Hazard. Seguramente si le pregunto por la plantilla me diga que le gusta. Pero le quiero preguntar si usted tiene la plantilla que quiere a día de hoy. Nosotros estamos aquí, todos. Y los jugadores son estos, ¿sabes? No hay que dar más vuelta. Puede cambiar cosas, puede cambiar cosas hasta el 31 de agosto. Pero nosotros estamos aquí trabajando con esta plantilla y yo confío en mis jugadores, ¿sabes? Nosotros, es verdad que es un mal con los partidos. No es un buen momento, porque cuando pierdes no es agradable, pero nosotros no vamos a perder la confianza. Vamos a, sabiendo que el año va a ser muy largo y nosotros vamos a rendir. ¿Puedo preguntar sobre Bale y por qué no está aquí y si tiene un futuro con el rodadito? Bueno, porque no se sentía y no quería, no estaba bien. Y bueno, hablando con los médicos era mejor que se quedase en Madrid y es lo que pasó. Se ha quedado entrenando ahí y ya está. Es una decisión de... Juntas, con los doctores también y conmigo hablando con él y ya está. Hola, buenas tardes, míster Arantxa Rodríguez para la cadena COPE. Quería preguntarle si usted está preocupado por los resultados que se están dando y sobre todo en el madridismo la sensación que queda es un poco de preocupación por los resultados. ¿Qué le diría usted al madridista y si tiene que estar preocupado por lo que está viendo en estos cuatro partidos, aunque sea pretemporada? No, porque siempre pensé positivo y siempre voy a pensar positivo, ¿sabes? No me voy a quitar... nadie me va a quitar lo que nosotros vamos a hacer este año. Bueno, nadie. Sé que es complicado porque acabamos una temporada difícil, empezamos difícil y lo que tú decías, bueno, el madridismo mismo, si algunos pueden pensar al contrario, nosotros sabemos y yo sé que tengo un equipazo, no estamos listos todavía, se ve, vamos a recuperar más juego, más confianza, más todo y nosotros vamos a sacar adelante. Porque lo que necesitamos hoy en día, nosotros, es solo ganar un partido. De verdad. Buenas, míster. Falta su beso. Aquí Christian Camarero para Madridistas de Interconomía. Le quería preguntar que cómo ha visto el equipo, pero ya viendo la respuesta que ha dado a mis compañeros, más o menos se puede entender. Pero yo tenía otra pregunta, que era si llega alguna incorporación de última hora, ¿podría jugar o tendría que esperar, tendría que dar karma? Pero esto da igual, te digo, puede pasar de todo, hasta el 31 de agosto, como siempre en todos los clubes, no es nosotros en Madrid. Esto puede pasar en todos, pero nuestra mente está aquí, haciendo partidos y preparando lo que no está, nuestra temporada. Gracias. Acaba la rueda de prensa.